Saludo cordial amigo, dos noticias importantes, los últimos informes del Ministerio de la Defensa de Rusia y Ucrania y las declaraciones del hijo de Gustavo Petro en la Fiscalía que prendió el ventilador y dice tener pruebas de que dinero de dudosa procedencia entraron a la campaña presidencial de su padre y asimismo la reacción del mandatario colombiano. Al parecer habrían superado los topes mínimos permitidos por la ley y una parte de ellos, o sea de estos dineros no habrían sido debidamente reportados ante las autoridades electorales. Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora. Hola, ¿qué tal? Saludo cordial. Se habla que por lo menos 15 buques de la Marina de Rusia han sido desplegados en el Mar Negro luego de las acciones por parte de drones submarinos que intentaron abrirse en paso por esta misma zona tratando de causar daño a embarcaciones de la Fuerza Naval rusa. Hay que decir que uno de los buques de desembarco más grandes de Rusia, estamos hablando del Olenegorsky Gorniak, fue impactado por uno de los drones en la última jornada allí en el Mar Negro, en el puerto de Novoristirs, sufriendo averías en su estructura, inclinándose de lado, según lo reportó un corresponsal de guerra, Vladimir Romanov, debido a las acciones de un barco no tripulado de las Fuerzas AFU. Imágenes que están siendo difundidas por el ejército AFU y desplegada por los medios ucranianos. El jefe del Novoristirx, Andrey Skrapchenko, aclaró que dos barcos participaron en repelir estas acciones de los drones de superficie ucranianos, el barco de desembarco Olenegorsky Minor Project 775 y el barco antisabotaje P-349, el Subborobets. Según lo que está informándose en las últimas horas por los medios internacionales, se sabe que en la península de Crimea, según un reporte de sus autoridades, han publicado la neutralización de 13 drones de las AFU y en Novoristirx, dos drones fueron neutralizados con los sistemas de defensa de la flota rusa, cuando intentaron arremeter contra una embarcación. El ejército ucraniano de otro lado afirma haber infligido pérdidas significativas a las fuerzas rusas a lo largo del frente oriental, impidiendo cualquier avance. Pablo Kovalchuk, portavol del Estado Mayor, dijo que las unidades ucranianas siguen frenando la ofensiva rusa en las direcciones de Kupiang y Limang. En la dirección de Bakhmut, las fuerzas de defensa están consolidando posiciones y continúan los intensos comandantes. Marcin Sorin, comandante de funciones de la 3ª Brigada de Asalto, que ha participado intensamente en los combates en torno a Bakhmut, afirmó este miércoles que cerca de la ciudad se están librando combates a diario extremadamente difíciles. Los ucranianos han estado intentando tomar terreno elevado al sur de la ciudad. En paralelo a estas declaraciones, el ministro de la Defensa, Sergei Choigu, visitó el centro del Comando Central de las Fuerzas Rusas en el frente de batalla, inspeccionando un vehículo de combate CV-90 de fabricación soviética que le fue incautado a las fuerzas ucranianas y que había sido entregado por Suecia a Ucrania. Y también el Ministerio de la Defensa ha entregado cifras de las bajas del ejército ucraniano en los meses de junio y julio, tiempo en el que se hace referencia, comenzó la contraofensiva de la SAFO, en donde han dicho que han perdido cerca de 40.000 efectivos, según los informes desde el Departamento de la Defensa, además de la enorme cantidad de equipos y armas blindadas que han sido puestos fuera de servicio por parte de la artillería rusa, contrario o contrastando con el informe ucraniano que no detalla cuánto equipo ha podido haber dejado en el camino a los rusos. ¿Qué está pasando en el mundo? Ha causado revuelo político en las declaraciones que ha entregado el hijo del presidente Gustavo Petro a la Fiscalía Colombiana que denunció que habría recibido dinero de dudosa procedencia para la campaña presidencial de su padre, ahora presidente de la nación colombiana. Estas fueron las declaraciones presentadas por parte del ente acusador. Fernando Petro Burgos aportó información relevante que hasta el momento la Fiscalía General de la Nación la desconocía. Entre ellos, llamo la atención en el siguiente punto y aspecto, honorable señor juez, acerca de la financiación de la pasada campaña presidencial del actual presidente, doctor Gustavo Petro Urrego, y de los dineros que ingresaron a dicha campaña. La Fiscalía, dentro de estas declaraciones, da a conocer que se superaron los topes mínimos de dinero presuntamente que entraron en la campaña presidencial de Petro, presidente. Al parecer, habrían superado los topes mínimos permitidos por la ley y una parte de ellos, o sea, de estos dineros, no habrían sido debidamente reportados ante las autoridades electorales. Aquí la Fiscalía da a conocer quienes estarían presuntamente implicados en la entrega de dineros a la campaña presidencial y ha nombrado reconocidos empresarios de la costa. Voces del señor Nicolás Fernando Petro Burgos, que sí recibió altas sumas de dinero de parte del señor Samuel Santander López Sierra, conocido como el Hombre Malboro, del señor Gabriel Ilzaca Acosta, hijo del reconocido Alfonso El Turco Ilzalca, del señor Oscar Camacho, en calidad de empresario poderoso de la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Aquí siguen las declaraciones de la Fiscalía referente a este caso. Su señoría, de los cuales una parte de esos dineros fueron utilizados por el mismo señor Nicolás Fernando Petro Burgos y su compañera sentimental esposa, la señora Daisuris de Carmen Vázquez Castro, para su beneficio personal e incrementar su patrimonio de manera injustificada y así entre los dos poder blanquear los bienes producto de incremento patrimonial. El presidente de la República, Gustavo Petro, respondió el jueves 3 de agosto los señalamientos hechos por su propio hijo, el ahora exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro Burgos, sobre el ingreso de dinero sucio a la campaña que lo llevó a la casa de Nariño. Su señoría, resalto lo siguiente, y otra parte de estos fueron invertidos en la campaña prevencial del año 2022. Advirtió que, de ser ciertas las denuncias que reveló la Fiscalía General de la Nación, estaría dispuesto a renunciar a su cargo. En su intervención, el jefe del Estado se comparó con sus antecesores Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque, que según él, se vieron salpicados por escándalos que pusieron en riesgo la estabilidad de sus mandatos y mencionó que, a diferencia de ellos, estaría dispuesto a renunciar si fuera el caso. Una afirmación que dio pie para todo tipo de reacciones de diferentes sectores en el país. No voy a interferir en un proceso judicial, pero ya han dicho que yo sabía del ingreso de dineros en mi campaña. Si eso fuera cierto, este presidente se tiene que ir porque yo no soy Uribe, no soy santo, no soy Duque, expresó el mandatario desde el Coliseo de Cinsalejo, donde participó en el lanzamiento del Sistema Nacional de la Reforma Agraria. Estas fueron las declaraciones del presidente Petro respecto a las últimas declaraciones de su hija. Mi hijo ya verá, lo único que le puedo recomendar es, desde la dignidad, la verdad, no arrodillarse al verdugo jamás. Pero aquí nos toca es gobernar, eso a veces no es tan entendible. Petro habla de lo difícil que es estar manejando el gobierno. Una especie de soledad del poder es que no es lo mismo vivir en familia que vivir en el gobierno de un país. A veces no se entiende, a veces no se comprende que una persona tiene que sacrificar vida familiar por lograr transformar la vida de un país. Pese a que dijo que estaba dispuesto a dejar su cargo, en caso de comprobarse el ingreso de dinero sucios a su campaña, advirtió que fue elegido para gobernar por cuatro años y que los cumplirá, sin importar que su mandato esté altamente cuestionado por estas explosivas revelaciones que vienen precisamente de su propio hijo, quien accedió a prender el ventilador y contar todo lo que sabe. Estas fueron las declaraciones de Petro. Los petristas efectivamente también reaccionaron al escándalo de dineros explícitos en la campaña presidencial y han dicho que no pueden defender lo indefendible. Por lo menos esto fue lo que dijo el senador Ariel Ávila en su discurso de que Gustavo Petro era diferente, que ya no tendrá validez ante la opinión pública. Así como Ariel Ávila, hay otros, digámoslo así, influencers o periodistas que defendían mucho el tema de la gestión del presidente Gustavo Petro y en estos momentos se han pronunciado con las revelaciones de Nicolás Petro. Las primeras reacciones señalan a Gustavo Petro y asegura que debe ser investigado por las irregularidades que se han presentado en la campaña presidencial, pues su hijo mayor confesó que parte de estos dineros recibidos de López Sierra, conocido como el Hombre Malboro y de Alfonso el Turco y Saca, terminaron en la campaña del ahora presidente. Estamos hablando que una de las personas cercanas al gobierno de Gustavo Petro es el creador de contenido Levi Rincón, que de manera periódica comparte su programa Noti Paraco a través del canal en YouTube y en las diferentes redes sociales, en una publicación en su cuenta de Twitter y también lo vimos en vídeo, aseguró Levi Rincón que si Nicolás Petro cuenta con evidencias de la entrada de dineros a la campaña de su padre, el presidente debe de presentar su renuncia a el cargo. Para Levi, la postura de que Gustavo Petro debe salir a la casa de Nariño, si se comprueban las acusaciones, debe de pasar aunque el presidente no estuviera enterado del ingreso de los dineros a su campaña. Por su parte, David Rosso, otro que es muy activo en redes sociales, conocido en las redes sociales como Don Izquierdo, aseguró que no se puede defender lo indefendible y las pruebas de la confesión de Nicolás Petro existen y se deben de hacer públicas para que el país lo conozca y que los responsables paguen, no más ni menos. Beto Corral, radicado en Estados Unidos, también se pronunció sobre sus declaraciones de Nicolás Petro y aseguró que destruyeron las esperanzas de muchos, por lo que agregó que se siente con desasosiego y con mucha tristeza, es lo que ha reportado a través de su cuenta de Twitter, diciendo que esos audios donde se reparten dineros y puestos para los familiares son escabrosos, no fue autodestrucción, destruyeron la esperanza de muchos, qué desasosiego y qué tristeza, dijo Beto Corral. En respuesta a esta situación y en descontento con el mandato del presidente Petro, se ha convocado una marcha nacional para este miércoles 16 de agosto, el objetivo de la manifestación es pedir la renuncia del mandatario luego de todo este revolco político que ya se ha encumbrado en el país. El periodista Diego Santos fue uno de los que compartió en redes sociales la convocatoria para la marcha. Varios sectores a la oposición del gobierno de Gustavo Petro también hacen el llamado a exigir la salida del mandatario luego de conocerse en las declaraciones del hijo de Gustavo Petro, Nicolás Petro Urrego, ante el ente acusador. El senador Ariel Avila compartió su análisis de lo que puede suceder a futuro luego de que las declaraciones de Nicolás Petro se hicieran públicas. Para el parlamentario lo dijo el hijo mayor del presidente de la república marcará los tres años que le quedan en el poder a Gustavo Petro. Según Ariel Avila, se sabía que si llegaba a decir que había ingresado recursos a la campaña presidencial, esto iba a ser una parte de la telenovela que faltaba hasta el momento. Era Nicolás Petro el enriquecido, el que nunca había entregado la plata, así que si se comprueba que hubo un ingreso de recursos, pues llevará a una investigación profunda que tendrá que hacer el Consejo Nacional Electoral. Para el parlamentario, lo que se conoció en la tarde del 3 de agosto se convertirá en un debate que desvirtuará el discurso de Gustavo Petro en la era de un presidente diferente. En general, será un debate para el país que echará el traste del discurso del presidente Gustavo Petro de que era diferente a todo lo que había hasta el momento en el país. Bueno, mis amigos, hay voces de apoyo, voces que se sienten decepcionadas, voces que piden que se investigue al mandatario. Usted, amigo que nos ve, ¿cuál es su percepción sobre esta noticia que es una de las más importantes en las últimas horas en el país cafetero? Si se entregan las pruebas fehacientes de que hubo dinero de dudosa procedencia de la campaña presidencial de Petro, ¿debe de renunciar a su cargo el mandatario o creen que debe de continuar su mandato presidencial como ha sido elegido por el pueblo o que se abra una investigación por parte de los entes correspondientes? Esperamos sus comentarios. Muchísimas gracias por su audiencia. Recuerde dejar su comentario en la cajita de respuestas y compartir esta información que nos ayuda bastante para crecer en esta plataforma. ¡Gracias!